El chapucero Ignacio Rodríguez informa que nunca el público lo leerá en Reforma o en el Universal y tampoco lo verá en Televisa o en TV Azteca. Con datos duros y cifras internacionales, México ha iniciado el milagro mexicano, o mejor dicho, un nuevo boom económico. Tiene su administración niveles de crecimiento económicos, sólo superados por China e India. Estamos superando a las potencias, incluso Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Estados Unidos. El FMI ya lo aceptó, hay un crecimiento en B. En el último reporte es de 7.3 por ciento, mientras que China sólo alcanza, bueno, alcanza el 9 por ciento, India el 10 y por eso nosotros estamos en el top tres mundial de crecimiento. Loret, Broso, Sarmiento, Joaquín, Ciro, dijeron que usted no sabía nada de economía, que se había quedado estancado en los años sesentas, que quería estatizar todo y que usted era un comunista. La pregunta es, ¿se podrá exportar este modelo mexicano de crecimiento? ¿Y si este modelo económico influirá en el próximo presupuesto 2022 que se enviará a la Cámara? Sí, mire, independientemente de lo ideológico, lo cierto es que está funcionando nuestro modelo, hay recuperación económica, se están recuperando los empleos, no tenemos inflación desbordada, aun cuando se están liberando muchos fondos en Estados Unidos, hay mucho circulante porque están estimulando mucho el consumo y eso tiene un efecto en nuestro país. De todas maneras, no se ha incrementado tanto la inflación y vamos a seguir cuidando que no aumente. En cuanto al comportamiento del peso, se ha apreciado, no ha habido devaluación, esto no sucedía desde hace 50 años, hasta ahora que estamos en el gobierno, no pasaba desde desde los años 70 del siglo pasado, que no haya devaluación del peso y la gente, que es lo más importante, está recibiendo apoyos como nunca. Nuestro modelo, no se ha contratado deuda adicional y vuelvo a lo mismo, la clave está en no permitir la corrupción y los lujos y aunque no lo publiquen en el Reforma mañana, ni lo digan hoy en la radio o en la televisión, es sencillo y probable, demostrable. Cuando llegamos al gobierno, en el último año del gobierno del presidente Peña, la oficina de presidencia ejerció tres mil 600 millones de pesos, este año la oficina de presidencia está ejerciendo 600 millones, tres mil millones menos y no se ha demeritado la oficina de presidencia, pero así en general, entonces, sí ayuda mucho la austeridad, que repito, no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Imagínense cuánto nos ahorramos con quitar los fideicomisos. Cientos de fideicomisos. Entonces, sí funciona nuestro modelo y esperemos que continúe así. ¿Y va a influir en el presupuesto del 2022? Sí, porque tenemos garantizado el que no va a faltar el dinero para pagar a los trabajadores al servicio del Estado, para pagar a los médicos, para pagar a las enfermeras, para que haya medicinas gratuitas, para pagar a los maestros, para las pensiones adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad, las becas, el sembrando vida, para seguir financiando con presupuesto, sin deuda, el Tren Maya, el proyecto del Istmo, terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, terminar la refinería de Dos Bocas, pagar la refinería de Texas que se adquirió, terminar la planta coquizadora de Tula, terminar las presas que quedaron inconclusas, abrir para el riego, que ese es mi propósito, llegar a 100 mil hectáreas con la construcción de los canales que estamos haciendo para riego. Entonces, sí, ahí vamos, adelante, vamos adelante. Eso es lo más importante de todo. Con la erradicación de la corrupción, ¿podría México empezar a soñar o ser ya una potencia económica? Es ya una potencia económica, sobre todo porque se procura la distribución del ingreso. ¿De qué sirve tener mucho dinero en pocas manos? Nosotros queremos crecimiento con bienestar, una mejor distribución de la riqueza, no que unos cuantos sean inmensamente ricos mientras millones se empobrecen. Entonces, eso ya no sucede en nuestro país. Antes, los potentados piensen en una empresa grande, grande, famosa, en un banco, pues en esa empresa, en ese banco que están pensando, ese banco, esa empresa no pagaba impuestos. Se les condonaban los impuestos. Y les devolvían el IVA. Pagaban impuestos los campesinos, los obreros, los profesionales, pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, pero los de mero arriba, los que dominaban y se sentían los dueños de México, no pagaban impuestos. Es increíble, el impuesto sobre la renta, lo pagan más los trabajadores que los de mero son los de mero arriba, porque hasta eso es falso el que nos han hecho creer ese pensamiento conservador de que los que pagan impuestos son los de mero arriba y el pueblo no paga impuesto, están en un error. Paga más impuesto la mayoría de los mexicanos que las minorías. Se acuerdan cuando uno que fue director de este periódico, después de la elección en la Ciudad de México, dividió el territorio de la ciudad y puso dos leyendas. Aquí están los que pagamos impuestos, aquí están los que reciben subsidios, las demarcaciones o delegaciones pobres o de clase media media, eran los que no pagaban y nada más recibían subsidios y acá están los que pagamos impuestos. Entonces, pues claro, el que lee este periódico, así piensa, aunque no sea cierto, porque no es cierto. Pero ahora sí que haya ellos que sigan su camino. Bueno, yo ya no crean que dedico mucho tiempo a estarlos convenciendo, porque son muy cerrados. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es buscando convencer, persuadir, educar a los de arriba, no educar al pueblo, el pueblo está despierto, muy consciente, es arriba, que hay que sino reeducar, humanizarlos, que no sean tan individualistas, tan egoístas, que no tengan como Dios al dinero, aunque vayan a la iglesia y se confiesen y comulguen, pero que saliendo de los templos violan los mandamientos. Pero ese es el proceso, hay muchos que durante tanto tiempo de predominio de la corrupción, pensaron que era normal, a ver, vamos a hacer negocios. Y este es muy listo, muy abusado, ya se compró una casa grande y tiene unos carros último modelo, ya hasta tiene departamento en Miami y en poco tiempo salió adelante. Ahora en mi libro cuento una cosa que da tristeza y lo digo porque tenemos que sanear la vida pública. y no le hace que no les guste, hay que estar señalando que eso no lleva a nada bueno, la corrupción no lleva a nada bueno. Bueno, cuento de un funcionario de Hacienda del pasado gobierno que tenía un cargo importantísimo, precisamente el que se entendía con los gobiernos estatales, hombre de confianza del secretario. Y termina el gobierno y se demuestra que tenía muchos bienes. Pues su esposa se pone de acuerdo con su ayudante, un marino, para asesinarlo y quedarse con la herencia, pero como si lo asesinaban, podían reclamar la herencia la mamá del funcionario y los hermanos, entonces deciden eliminarlos a todos. Entonces, la señora invita a su casa, donde esté el esposo, a la suegra y a los hermanos, y llegue a un comando y los asesina a todos. Fíjense a qué nivel de descomposición, de perversidad. Se detuvo a la señora, se hizo la investigación, el marino está prófugo. ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que defienden? ¿Regresar a eso? No, 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 no. Hay que estigmatizar la corrupción. Porque esa ambición enfermiza, por lo material, lleva a cometer horrores. Es la plena descomposición, la decadencia. Pues eso es la herencia neoliberal. Vamos a seguir así, poniendo por delante el dinero, la ambición, el lujo barato, el aspiracionismo. No, vamos pensando en formar una clase media con ingresos, pero con humanismo, con sentimientos, con amor al prójimo, no una clase media egoísta, clasista, racista. O sea, a veces son peores que los que tienen más dinero. Aunque vengan de abajo, se vuelven ladinos y ya de la noche a la mañana son racistas. No, eso es lo que queremos enfrentar, o mejor dicho, seguir enfrentando, porque eso es lo que nos va a conducir a una sociedad mejor. No sólo es la cuestión económica, eso sale, eso. Sí, hay que sacar de la pobreza a millones de mexicanos, pero procurar que sean buenos ciudadanos, fraternos, solidarios, que practiquen el principio del amor al prójimo para tener una sociedad mejor. Eso no les gusta. Bueno, a los intelectuales orgánicos les molesta muchísimo, porque pues ellos ya tienen tiempo, ya tienen mucho tiempo que no piensan en estas cosas. Nosotros tenemos que llevar a cabo una renovación moral, tenemos que purificar la vida pública, eso es lo más importante, fortalecer los valores culturales, morales, espirituales y enfrentar el egoísmo, el materialismo, el clasismo, el racismo, que está todavía ahí, vigente. Entonces, va a cambiar en lo económico, va a cambiar en lo social y vamos a tener una sociedad mejor, porque va a ser cada vez más fraterna. Ya, nos vamos. Muchas gracias, presidente. Ya nos vamos. Mañana.